El objetivo de estos operativos es verificar en los establecimientos educativos que no hayan cobros injustificados. Recordemos que los establecimientos educativos tienen ya lo que son los cobros ordinarios, que es como la inscripción y las mensualidades, asimismo también están los extraordinarios y también están otro tipo de cobros que son los adicionales. Para los extraordinarios y los adicionales es importante que les entreguen factura por cada cobro que les hagan. En este tipo de cobros se puede decir que están por ejemplo las excursiones, las ideas al teatro, es importante que sí se haga entrega de factura, recordemos que esto es un cobro extraordinario. En los adicionales podríamos mencionar lo que es la venta de útiles, la venta de uniformes y ahí quiero hacer un paréntesis. Recordemos que ningún establecimiento puede obligar a un padre de familia a comprar los útiles escolares dentro del establecimiento ni los uniformes. Es una acción conjunta entre varias instituciones que velan por la seguridad de los estudiantes y porque las normas existentes sean respetadas en cuanto a los procesos de cobro de cuotas. Sí, digamos como los servicios educativos son los que normalmente están establecidos y normados y que autorizan a través de las direcciones departamentales de educación. Todos aquellos que en algún momento no estén autorizados serán objeto de revisión para poder llevar a cabo el proceso correspondiente.